Pensemos un poco, de verdad, y con el corazón, porque yo lo pienso mucho. ¿Sabés qué feo ser? A mí me ha tocado con mi papá. Con un cáncer de páncreas, que es terrible, sin plata. Entonces íbamos al hospital y nos decían, venga dentro de 20 días. Mi papá estaba color naranja. Y los 20 días de mi papá, además de gritar, pedir por la madre morirse del dolor y darle clocidor a la ambulancia que venía del hospital después de 8 horas de llamarla, y darle un clocidor, dormirlo medio minuto, al medio minuto empezaba de nuevo, y yo ir con un amigo a buscar el hansi, y se habían separado justo, porque además otro engaño más. Y vamos a buscar el hansi, y en Flores había uno y no sé dónde el otro, y vamos a comprar los dos conguitas que me prestaban los amigos, y ver morir a tu viejo, y te dicen, lléveselo del hospital porque no hay sábanas, y porque no, esto es largo, y puede estar tres meses ocupando una cama, y vos tenés que sacar a tu papá como podés, no tenés ni para el taxi y volver a tu casa. Todo eso yo lo viví. Por eso me puedo poner perfectamente bien en la piel de un pobre. Por eso me preguntaba el otro día a la novia de la abogada, la que estaba en el programa de Novaricio conmigo, Barbie no sé cuánto, le decía... La mujer de Fernando Burlando. La chica sale de la villa, ¿no? Le digo, te bañaste con agua, sí. El que se baña con agua fría, conoce que este invierno... Porque recién te decía vos en el baño, es fácil ser pobre en verano. Porque en verano un jean, un par de hojotas y una remera y a cartonear. Pero cuando vienen los bajoceros, ahí estaba viendo gente tirada en las calles, cuando vienen los bajoceros, la gente debe estar esperando que alguien le tosa en la cara para agarrarse COVID y morirse, porque no soporta llegar al fin del invierno. O por lo menos dormir en un hospital. Sí, y es fácil ser papa y decir, háganle o cuiden los pobres, cuando te cagás adentro de la riqueza del Vaticano. Y te cagás en todo, porque además la hipocresía de los curas es total. Salvo algunos curas maravillosos que están atrás de los pobres en el campo, en los barrios pobres, pero el resto son cínicos que tienen tanta calefacción que podés cocinar cerámica dentro de la habitación y hablan de la pobreza. Pero, y los políticos también, ninguno de estos culos sucios sabe lo que van a hacer con agua fría. Ni de antes ni de ahora. Por eso, a mí me preocupa, y hago casi este discurso cotidianamente hace 35 años cuando empieza este frío de hoy. Ahora se ven los pingos. Ahora quiero ver qué taza de leche caliente tiene el pibe que vi en algunas villas en verano jugando en el agua podrida al lado de un perro muerto. Quiero saber, ese nene que tenía el colchón en el agua, eran ocho hermanos, nueve, en la cárcoba, sin techo, porque le había volado el viento del techo a la madre de nylon. La chica M era, la nena M. La nena M, donde estará durmiendo hoy, nadie sabe nada de la nena M. Toda esa gente, la madre, toda esa cría que había de borrachos ahí alrededor de la nena M, todos esos que duermen en la calle, arriba el pasto mojado, en condiciones que vos a un perro, cuando hace frío, lo entras. Le entra el perro que hace frío. A esta gente no la entra nadie. Es más, no la reciben las iglesias para dormir, ¿eh? No hay ningún ministerio que, tampoco la Escuela de Mecánica de la Armada, abre sus puertas a los pobres para que duerman. Que es un lugar que, por los derechos humanos, calculo que tenía que estar abierto que duerman los indigentes, no que vaya a hablar pelotudece Bonafini. Entonces, realmente, la hipocresía de este país, podríamos exportarla a países decentes. ¿Quién es la hipocresía? La mejor es la Argentina, donde se habla de la pobreza. ¿Pero de qué pobreza? ¿Del gordo panzón que lleva a Moyano para tocar el bombo en Plaza de Mayo? ¿Que arregla con Denarváez? ¿De qué pobreza me estás hablando? ¿De la pobreza de Grabois? ¿Que se metió en una cárcel con tres africanos para hacer ver que era derecho y humano, y parecía el pesebre que había armado ahí adentro, una payasada de media hora, con Moró y todos estos payasos del lado de afuera pidiendo los derechos humanos? ¿Me estás hablando del nene, del chiquito, de la criatura que en este momento, en este momento, se está muriendo de frío en un colchón mojado? ¿De los pibes que no toman la taza de leche por día, ni de mate cocido siquiera? A ver, ¿sos tan vivo vos, Petiso, Kicillof? Explícame esto, vos vení acá, te invito al programa, gobernador, te invito, te doy una silla ahí, sentate enfrente mío y contá, ¿te gusta más salir en tele, que les encanta? No vayas a C5N con la trupe de payasos que tenés a sueldo, vení acá y sentate enfrente mío en la radio, en la tele, y explícame y te voy a hablar de cómo sacás a esos pobres, hace un año y medio que estás, ¿qué hiciste por esa gente? A ver, contáme, Kicillof, vos que sos tan vivo y tan movista. El chino Zanini, desde su piso en Libertador, frente a Kansas, en Palermo. Decime vos, cuando te levantás Zanini a la mañana y te pones en pelota para ir a bañarte y tenés 40 grados de calor dentro de tu casa, ¿pensaste en los chicos que se mueren de frío o Mau pensaba solo? Vos, Cristina, desde tu piso en Recoleta y otros pisos en todos lados, ¿alguna vez los dos bebés que tenés se cagaron de frío como esos chicos? ¿Qué hiciste vos por esos chicos cuando hablás de los pobres? Robarles la plata, hermana, robarles la plata, sinvergüenzas, robarles la guita a esa gente durante años y años, robarles la posibilidad, porque antes los pobres eran dignos y llevaban el guardapolvo que les regalaba a la patrona, surcido pero blanco, impecable y planchadito al colegio. Y guay con faltar un día, no se podían dar el gusto de faltar un día las clases porque no podían repetir, porque tenían 6 años, que era la única posibilidad de llegar a sexto grado. Y ahora jugamos con esta gente y nos los tiramos como si fueran trofeos. Hay más pobres en provincia, hay más pobres en capital, hijos de mil putas. Hay más pobres, los pobres los tiene él, él hizo más pobres. ¿Qué, una torneada de pesca? Yo saqué 60 pejerreyes. Yo escuché en los pasillos de América hace un año, los políticos decirse, ¿cuántos tenés vos? Y yo tengo infectados, y vos, le estamos ganando. Son unos sinvergüenzas. Estamos manejados por la mierda más grande que puede haber en la genética humana. Por eso, hoy mi monólogo no es ni para Cristina, ni para Alberto, ni para nadie. Es para ese chico que vi lleno de granos verdes, con pus, que se lo estaban comiendo a las moscas, que jugaba en un charco de agua podrida con un perro muerto al lado como único juguete, como único, mientras los hijos de otros guardan 6 millones de dólares en el banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!